El compañero Jorge, mi compatrioto, como se dice, manomástico, comenzó su relato diciendo que el objetivo de este gobierno era liquidar por el objetivo. Yo creo que no. Yo creo que el propósito de este gobierno, como de todos los gobiernos que asumen de derecha en Latinoamérica y en Europa, es económico, es de base económica. Acá habla de lo que dijo Clinton, la economía estúpida. No se lo digo a Jorge, pero bueno. Después lo hablamos. ¿Y por qué digo esto? Porque el modelo en todos los países del mundo es tratar de que la gente acepte que este es el verdadero modelo. Este es el verdadero modelo que hay que adoptar. Los otros modelos nos llevan a la felicidad. El problema es que se le van acabando los ejemplos, porque si esto lo hubieran dicho y lo postulaban antes del 2008, uno podía creerlo. Pero después del 2008 en Europa ya se les acabó el estado de bienestar, se acabaron todas estas cosas. Y como leemos los diarios, y no hace falta que nadie nos resuma lo que dice Página 12, nosotros sabemos perfectamente lo que pasa. Cualquiera de nosotros lee los diarios. Cada vez decimos a los que se empeñan en relatar, nos ha dado un repaso de lo que pasó en las semanas, pero una interpretación cada tanto nos vendría mal. Y entonces yo, parafraseando a Poyés y que lo vino, incluso aprovechando que lo vino para hablar mal de él, hice algunas rimas, en nombre de ser el salvador perseguido, perseguido por la sociedad de autor y compositores, perseguido por la sociedad de animales, en fin, perseguido por mucha gente. Yo escribí unas líneas, rimé unas rimas, sin el ánimo hacer poesía, y que en el primer verso dice, si Néstor nos prometió no dejar las convicciones, fue Macri el que más cumplió. Aprendió en general que mejor que prometer es revisar. Y esto se entró a la Casa de Babrino con sus convicciones, que por supuesto no nos manifestó, y cuando nos desayunamos cuáles eran sus convicciones, salvo un triunvido de la CGT que todavía cree que existe una posibilidad de que Macri cambie sus convicciones, los demás sabemos que Macri no va a cambiar sus convicciones, ni va a haber ninguna posibilidad. Lo que el gobierno quiere, lo que el neoliberalismo quiere en el mundo, es que la gente aplauda lo que están haciendo. El gobierno nacional, con todos sus CEOs, lo que quieren es que nosotros seamos felices en el estado en que estamos. Y el problema es que los argentinos han adquirido el vicio de comer, todos los días, de ir a la escuela, de hacer un montón de cosas que a ellos les molestan, ir de vacaciones, y entonces hemos tenido manifestaciones de todo tipo, desde meridional hasta los demás que han dicho, bueno, se acostumbraron mal, ¿qué es esto de querer irse de vacaciones? ¿qué es esto de tener un plan? Entonces, me parece que en ese sentido, Macri es dando algunas señales del viraje de lo que está pensando, que son parte de lo mismo. En definitiva, es el dominio del lenguaje, de lo que tanto nos insiste y nos aviva Coracio González cuando habla de las maniobras sobre el lenguaje. Por ejemplo, ahora Macri está diciendo una cosa nueva, no sé si ustedes se han dado cuenta, dice, no hay que pensar en lo que pasa todos los días, hay que pensar de acá 20 años. Si te morís de hambre ahora, no importa, no te entretengas en tonterías, hay que pensar en lo que pasa de acá 20 años, porque nosotros ahí crecemos un año, ahí crecemos el otro, crecemos un año, ahí crecemos el otro. No, eso es una tontería, nosotros tenemos que pensar que vamos a crecer cada año mucho más, y para eso vamos a empezar el año que viene. Espérenlo un poquito que ya empezamos, ya arrancamos. Entonces, cuando le preguntan, ¿y el hambre cero? Dice, bueno, a nadie se le ocurre que el hambre cero va a ser ahora, dice, eso dentro de 15 o 20 años. Pero usted hace pocos días decía lo contrario. ¿Quién? Yo no siempre pensé que era de acá en 15 o 20 años, es decir, la mentira se instala. Por ánimo, sobre todo, de su asesor, el hombre de la barba dura, que lo único que hace es decirnos, contarnos relatos acerca de cómo es el real que estamos viviendo. Nos quieren vender un buzón, esto es lo que se llama construcción de realidad, y la realidad que nos construye Durán Barba es en base a lo que en nuestras cabezas, en nuestra sociedad ya está, porque el kirchnerismo ganó las elecciones por votos de muchos argentinos, que constituyeron ese 50 y pico por ciento. Entonces, nosotros, ellos saben muy bien que hay un sector de la población que piensa esas cosas. Bueno, ahora, por supuesto, la foto es otra, pero siempre mantienen la reservada a la vincidencita viral que con su cara es el incal no va prometiendo el oro y el oro. Pero ahora les ha tocado cabalcar en una zona difícil. Y bueno, yo no estoy seguro de cómo va a terminar esta batalla. Mucha gente dice, no, no, va a ganar el campo popular. Ojalá y Dios nos escuche. Pero yo veo difícil porque el hombre nos corre por el lado de la invictabilidad y sostiene fervientemente que la cuestión va a crecer. ¿Y quién no conoce entre sus amistades y hay gente que dice, no, yo todavía le pongo una ficha a Macri y esto puede cambiar, esto va a cambiar? Y no solo, y no solo, señores de clase media, como somos todos nosotros, sino de la clase obrera. Hay muchos sindicalistas que siguen apoyando estas cosas y por eso yo digo, esto es un proyecto que no tiene resolución final. Esto no es un trayecto. Este es un proyecto que tuvo un inicio, el de Macri, y del cual nosotros perdimos ese proyecto y ahora hay que construir otro proyecto y esto no es fácil, sabiendo que no tenemos que respetar los errores que cometimos, pero hay que construirlo en este proyecto. Y ellos lo tienen construido y lo están llevando adelante. Y este proyecto de ellos no tiene un final seguro. Probablemente el error de ellos es creer que esto es un trayecto, como los gobiernos liberales anteriores. Pero no aprenden de la historia y no quieren saber cómo terminaron los demás. Nosotros sabemos cómo terminaron los demás. Lo que pasa es que no queremos pensar que vamos a llegar al sistema. Pero yo dejo la duda planteada. Nada más, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!